¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¡Bien salvado, hermano! ¡Chicos, chicos! ¡El nuevo juego de Super Gato ya salió! ¿En serio? ¡Bravo! ¡Pero ya solo queda uno en la tienda! ¡No me digas! ¡Es marcha! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien! ¡Saca el mapa, Pan! ¡Démonos prisa! ¡Ay no! ¡No lo podremos saltar! ¡Ah! ¡Alto! ¡Oh, hola, chicos! ¡Esperen a que los patos crucen! ¡Oh! ¡Bien pensado, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos! ¿Quieren pasear? ¿Sí? ¡No! ¡Ahora no, Charlie! ¡Tenemos prisa! por favor 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 bolitas de queso comiendo debemos luego chalita casi llegamos los libros mi teléfono se apagó que vamos a hacer y así tras muchas aventuras nuestros héroes llegaron a la tienda de videojuegos y ahí estaba la última copia del juego y era toda suya no tan rápido yo lo vi primero hola esto por favor por supuesto son 50 dólares fin del juego